Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar detención de aplicaciones en FuzzyBot F101. Pues para esto entramos en los ajustes y tenemos que entrar en la pestaña de aplicaciones. Entonces pulsamos ver todas las aplicaciones y ahora podemos buscar por una aplicación que queremos detener de manera manual, pero también podemos ayudarnos con el buscador. En mi caso será, por ejemplo, puede ser, no sé, el correo electrónico gmail, pues tenemos que entrar aquí y de esas tres opciones aquí tenemos que seleccionar forzar detención y tenemos que confirmar a través aceptar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!